Shawn Mendes envió un mensaje sincero a sus fanáticos confesando cómo se siente en estos momentos. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Pareciera que ahora es Shawn Mendes quien sufre las consecuencias de haberse separado de Camila Cabello, pues en un principio fue ella quien se dejó ver afectada por la decisión. Mientras el canadiense prepara su próxima gira mundial, el cantante también lanzó una canción en la que habla sobre su ruptura propia con Camila. Se trata de When You're Gone, una canción en la que trata sobre el proceso de perder a alguien. A medida que uno envejece comienza a sentir que quiere seguir superando los límites, dice el músico que además confirma que ha madurado en su profesión y sobre todo en el tiempo de pandemia, mismo espacio que fue decisivo para que su reacción finalizara, pues la cubana no se sentía bien a pesar de que al terminar ambos afirmaron que se amaban y que seguirían siendo muy buenos amigos. Lo cierto es que ahora Mendes se ha expresado en su perfil de Twitter con un texto donde cuenta cómo se siente actualmente. Por ahora hemos conocido a un Shawn muy espiritual y reflexivo, lo que dejó ver en una carta abierta publicada en su cuenta personal. A veces me pregunto a mí mismo qué es lo que debería de hacer con mi vida y siempre me respondo contar la verdad, ser verdadero, aunque crea que eso es lo más difícil. Me da miedo que si la gente sabe y ve la verdad, piense mal de mí y se aburran. Así que en esos momentos en los que me siento bajo de ánimo, lo escondo. La verdad es que soy un chico de 23 años que constantemente siente que está volando a la vez que se ahoga. Quizás es lo que has de sentir a tus 20 cuando no simplemente soy yo. Así iniciaba la carta del cantante, que en poco después seguía expresando todo lo que sentía en este momento, abriendo su corazón y mente a quienes lo seguían en esta red social. Lo cierto es que quiero mostrarme al mundo 100% sincero y que no me importe lo que piense la gente, sentirme libre, aunque me resulte complicado la mayor parte del tiempo. Mi verdad es que incluso teniendo éxito me resulta difícil sentir que no estoy dándolo todo y me centro en lo que no tengo, olvidando todo lo que sí. Estoy abrumado y sobre todo estimulado, pero estoy bien simplemente contando la verdad. Me gusta pensar que quizás diciendo esto a alguien le resuene. Finalizó su carta abierta. Por supuesto han sido muchos de los seguidores del músico quienes han manifestado su apoyo y compromiso con él. Sean, nene, solo sé tú mismo, pero está bien reservar los verdaderos sentimientos y mantener algunas cosas privadas y sagradas solo para ti. Y esos pocos especiales como la familia y los amigos cercanos para protegerte del público demasiado exigente. Sigue haciendo tu música y diviértete, comentó una de sus fieles seguiduras. Por ahora el último mensaje que dejó el cantante fue respondiendo a un usuario que citaba un tuit. Esto se siente como el abrazo de él, a lo que Sean de inmediato le respondió. Estoy muy contento, esto es definitivamente un abrazo de mi parte. Pero bueno, speakers, déjenme saber. ¿Creen que ahora el canadiense se empiece a sentir afectado al estar sin Camila? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.